En la economía globalizada en que vivimos, empresas de todos los sectores se abastecen de bienes y servicios que operan bajo complejas cadenas de proveedores que a menudo abarcan varios países, los cuales tienen normativas de derechos humanos radicalmente diferentes. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, más de 450 millones de personas en el mundo trabajan en empleos relacionados con las cadenas de suministro. Y a pesar de que estas cadenas brindan oportunidades importantes para el desarrollo social y económico, a menudo presentan graves riesgos para los derechos humanos, como abusos a los derechos laborales y daños al medio ambiente, por mencionar algunos. Difícilmente las empresas pueden tener la capacidad, el conocimiento, el interés, la estructura para mapear toda su cadena, toda la trazabilidad de sus operaciones, desde sus proveedores directos, pero su distribución, su empaque, logística. Y hoy en día, una pequeñita empresa puede tener un impacto global porque hacen parte de la cadena de suministro de otras organizaciones. La debida diligencia incluye medidas para evaluar riesgos reales y potenciales para los derechos humanos, mitigar esos riesgos y poner fin a los abusos, así como para garantizar un remedio en los casos en que se produzcan violaciones pese a esos esfuerzos. Los principios rectores de la ONU y otras normas internacionales para compañías no son jurídicamente vinculantes, es decir, las empresas pueden ignorarlas o limitarse a aplicarlas de manera laxa y poco efectiva. Independientemente de su tamaño, las organizaciones deben tener claridad en cómo sus operaciones pueden afectar o bien preservar los derechos humanos. Evaluar, prevenir y mitigar cualquier afectación es un objetivo compartido que todos los colaboradores, directores, inversionistas y hasta emprendedores deben tener claro. Las personas más afectadas por estas violaciones en la cadena de suministro de una empresa suelen pertenecer a grupos vulnerables que carecen de oportunidades para denunciar este tipo de problemas, como mujeres, trabajadores migrantes, niños trabajadores y residentes de zonas marginadas. En este contexto, en el Senado de la República se llevó a cabo el Foro Integridad Empresarial y debida diligencia en las cadenas de suministro. Ante representantes de empresas, sociedad civil, academia, gobierno y organismos internacionales, se trazó un plan de acción a través de la Iniciativa por la Solidaridad Global, proyecto que busca que las operaciones de las empresas respeten los derechos humanos y ambientales y no contribuyan a transgredirlos. La idea es que este sea una mesa de ayuda accesible que va a estar en el Consejo Coordinador Empresarial acá en México. Entonces, a través de los gremios, que se vaya llevando incluso al interior del país, que se conozco, que sepan que existe esta mesa de ayuda para que las empresas puedan acceder, capacitarse y tener acceso a herramientas y así poder realmente impactar a las personas trabajadoras. La Iniciativa por la Solidaridad Global ya se implementa en Camboya, Bangladesh, Pakistán, Serbia, Turquía y Vietnam, como un programa de apoyo a las compañías para que formen parte de una economía global más responsable y sostenible.